Encontrar oxígeno ha hecho que mucha gente salga de Lima incluso y llegue hasta Pisco porque allí también hay una planta y ya están viendo ustedes la larga cola de autos que se está formando en plena Panamericana Sur. Allí se encuentra nuestra compañera Chely Campos para darnos más detalle en vivo. Chely, buenos días. Buenos días, Pamela. Así es, como podemos apreciar, la larga fila de carros que ha ido incrementando durante las horas de la madrugada. Nosotros nos encontramos en el kilómetro 230 de la Panamericana Sur en la provincia de Pisco. Ayer conversábamos con algunas personas y nos indicaban que venían hasta aquí porque efectivamente en la ciudad de Lima ya no hay oxígeno. Es por eso que se envisten la necesidad de venir hasta esta zona para poder conseguir este vital elemento que va a poder ser de suma ayuda para sus familiares. Acá podemos ver algunas personas que ya se encuentran acá, ¿no? Esperando a las 8 de la mañana la empresa va a abrir y va a poder atender. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué nos puede comentar? ¿Desde dónde se viene? Buenos días, señorita. Buenos días. ¿Por qué? ¿Allá no había oxígeno? No, no, es que había atacado y no había... ¿Cuántos familiares enfermos, señor? Tengo con mi papá y su esposa y mi hermana que vive en la misma casa. ¿Cómo? ¿Y ustedes cómo se encuentran? ¿Cómo están haciendo con el tema de la comida? ¿Ustedes han tenido que dormir en esta zona? Yo estoy desde el día miércoles, o mejor dicho antes de ayer. En la noche hemos llegado y hemos dormido sentados en el carro. Y ayer pensábamos sacar el gaso hasta acá arriba ya, pero no se avanzó porque se metieron acá adelante y no habían encontrado policía nada. O recién anoche vino la prensa y recién la policía se acercó. Pero si no, de repente levantamos abajo. Y eso creo que lo más hay gente que está lucrando. Eso no debería ser. O hay gente que lleva dos balones para su familia, está bien. Pero hay que entrar todos. Claro, incluso algunas personas nos comentaban que había personas que se estaban aprovechando y vendiendo los lugares, ¿verdad? Justamente lo que estoy diciendo, ese es un lucro. ¿Me entiendes? Ese es un lucro. Entonces no debería ser así. Debería apoyar acá. De repente el alcalde, al menos el alcalde debe mandar ese renazgo. Entonces va a haber un poquito más de orden. Porque así no, pues la gente también se mete. Claro, esta es la situación, Pamela. Acá vamos a conversar con otra señora. ¿Qué tal, señora? Buenos días. ¿Desde dónde se ha venido usted? Desde Lima, señorita. Allá tampoco hay oxígeno, ¿verdad, señora? No, señorita, señorita, pero pido limpieza. Mire cómo está. Claro, acá podemos ver en esta zona la basura. Acá la gente tiene que dormir prácticamente en medio de la basura, en el desorden, ¿no? Tal y como tú lo has escuchado, pues estas personas han venido desde Lima. Algunas tienen aquí hasta tres días esperando poder ser atendidos, poder comprar balones de oxígeno. Lo que nos habían comentado es que los balones aquí los recargan a 150 soles. Sin embargo, hay algunas personas que se aprovechan y lo venden al doble, hasta el triple, Pamela, aprovechándose de la necesidad de la población. Acá incluso podemos ver que una familia ha traído su carpa, ¿no?, para poder descansar acá en medio de la carretera, ¿no? Esta zona, te comento, pues acá en horas de la noche hace bastante frío, ¿no? Las personas han traído algunas trazadas para poder abrigarse. Ahí vemos las personas durmiendo al interior de sus vehículos, ¿no?, esperando que esta empresa pueda atenderlos. Les han dicho que a partir de las ocho de la mañana van a estar atendiendo. Sí, Chely, yo lo que quería preguntarte era con respecto al tema de la presencia policial, porque lo que hemos escuchado de las primeras personas que has entrevistado es que aparentemente no lo hay, no hay presencia policial. Sin embargo, ahí vemos que un patrullero pasó primero en un sentido y ahora parece regresando, dándole cierta seguridad. Pero tú que has pasado la noche, ¿has podido ver que la policía está cuidando a los ciudadanos que están haciendo esta cola en este punto de la carretera? Sí, Paco, mira, solamente hay un patrullero para cuidar a toda esta cantidad de personas. Es casi un kilómetro de fila y más, porque durante la madrugada han ido llegando más personas en sus carros, en mototaxi, en lo que han podido. Y sí, pues, esta zona en la noche es bastante oscura, bastante peligrosa, ¿no? Podría ocurrir acá un asalto y prácticamente las personas están indefensas acá, porque solamente hay un patrullero en la zona de adelante. Acá está pasando... Acá vamos a conversar con un señor, ¿qué tal? Buenos días. El señor ha venido desde el Callao, ¿verdad, señor? Sí, ha venido desde el Callao. ¿Cuál es la situación? ¿Qué le han dicho? ¿Lo van a atender? ¿No lo van a atender? No sabemos, estamos esperando. No sabemos a qué hora no van a atender, pero ya estamos acá, tenemos que esperar nomás, señorita. Claro. ¿Cuántos días lleva acá, señor? Acá no, desde ayer, estamos en la tarde. Desde ayer. Esta es la situación que se vive Pamela, Paco, ¿no? Las personas llegan porque, lamentablemente, en la ciudad de Lima ya no hay oxígeno y ellos necesitan urgentemente para sus familiares. Hay algunos que tienen dos, tres, hasta cuatro familiares enfermos y, lamentablemente, pues, si no reciben este oxígeno podrían perder la vida, compañeros. Así es. Entonces, Chely, te vamos a pedir, por favor, que permanezcas en el lugar, de repente, buscar más testimonios de personas que están haciendo precisamente esta cola y que están buscando el oxígeno, un elemento tan importante para prácticamente permitirle respirar a sus seres queridos que están enfermos con la COVID-19. Es una situación sumamente angustiante. En el otro recuadro de su pantalla, ustedes están viendo imágenes de Villa El Salvador. Las personas que también están acampando desde hace días en la vía pública con sus balones, tratando de conseguir una recarga o media recarga del balón para poder tener este elemento importante para mantener con vida a los enfermos con COVID-19. Una situación verdaderamente dramática, Pamela, que dentro de todo lo que estamos viviendo, que nos indigna, que nos molesta, está este drama que no podemos dejar de mostrar. Tremenda cantidad de cilindros que hay en el suelo, ¿no? Que da cuenta justamente de la cantidad de personas que están necesitando respirar en este momento. Yulisa Rivera se encuentra en Villa El Salvador en vivo para darnos más detalles. Yulisa. Paco, Pamela, buenos días. Así es, les voy a mostrar dos panoramas diferentes en esta planta de oxígeno en Villa El El Salvador. Estamos separadas por unas rejas que están aquí, que van a ver a continuación. Bueno, y aquí hacia adelante están estos balones de oxígeno que ya son alrededor de 200. Y el día de hoy estos balones van a ser recargados. Solamente 200 y prácticamente a la mitad. Del otro lado, compañeros, están los propietarios de estos balones de oxígeno con sus carpas. Han pasado la noche en la intemperie. Recalcar también que esta madrugada bajó la temperatura y en estas condiciones han pasado la noche. Han instalado esta carpa, la municipalidad de este distrito. Asimismo, han instalado varios tachos de basura y también lavaderos para así evitar contagios en esta zona, en esta planta de oxígeno. Bueno, esta de acá es las personas que van a lograr recargar sus balones de oxígeno. Sin embargo, ahora les voy a mostrar el otro panorama que es detrás de las rejas donde hay cientos de balones de oxígeno. Sí, compañeros. Sí, Yulisa. Vamos a hacer un alto a tu transmisión para que precisamente le mostremos a los televidentes la nota que tú desarrollaste durante la madrugada para que vean el drama de lo que están viviendo estas personas en Villa El Salvador. Vamos a ver la nota y regresamos contigo. Buenos días, nuevamente hemos llegado hasta la planta de oxígeno de Villa El Salvador y aquí hemos encontrado alrededor de 400 personas, pero están separadas. Si ustedes logran observar en la parte posterior hay una reja y de aquí para adelante hay 200 personas que muy temprano van a lograr recargar sus balones de oxígeno. Hemos visto que ya se han organizado de una manera ya muy ordenada. Como ustedes logran observar, los balones de oxígeno están a un lado de esta vía, mientras que los propietarios de estos balones están del otro lado. Incluso la municipalidad de este distrito ha colocado esta carpa que está ayudando a los familiares de los pacientes contagiados por COVID-19 dormir debajo de esta carpa. Aún están durmiendo también sobre cartones, algunos sobre tablones, han llegado con sus sillas, otros con sus carpas y algunos también están durmiendo en sus vehículos. De esta forma ya se han organizado, hay tachos de basura, incluso lavaderos, para así evitar los contagios del COVID-19. Sin embargo, detrás de esta reja también estamos viendo otra realidad. Son personas que están realizando la cola desde hace tres días para poder recargar sus balones de oxígeno. Ellos, por ejemplo, no van a recargar su oxígeno temprano, por lo menos ellos van a tener que esperar dos días aquí recién para recargar estos balones de oxígeno. Y esta es la situación, un panorama diferente, un panorama bastante triste, porque ellos tienen que pasar día y noche aquí para finalmente llegar a la primera fila de este lugar, de esta planta de oxígeno. Hay personas también incluso de la tercera edad que están realizando esta cola y lamentablemente no tienen otros familiares para que puedan hacer esta cola por ellos. Miren la situación y las condiciones en las que están durmiendo. Solamente algunos están durmiendo sobre una frazada o una manta. Por ejemplo, vamos a intentar conversar con alguna de estas personas que están aquí ya desde hace, como había mencionado, tres días. Es bastante crítica la situación. Son personas que realmente necesitan el oxígeno y sabemos que aquí este recurso es gratis. Ahora vamos a conversar brevemente con algunas personas para que nos cuenten ¿Cómo la están pasando aquí en este lugar? Repito, son tres días que tienen que hacer la cola. Son más personas que están llegando hasta Villa El Salvador para recargar sus balones de oxígeno. Caballero, buenos días, disculpe. ¿Usted, por ejemplo, desde cuándo está aquí realizando la cola? ¿Hace dos días atrás? ¿Dos días atrás, debajo solamente de esta carpa? Allá afuera en la calle. Ahora recién he entrado hoy día acá. Ahora sí iba para mañana entregarlo y recibirlo todavía el día siguiente. Son tres días mayormente. ¿Usted, por ejemplo, para quién necesita el oxígeno? Mi madre. ¿Cuál tiene su madre? Mi madre tiene 65 y mi padre 69. Son los dos. ¿Cuál es el estado ahorita? Bueno, están medio, medio, pero todavía no hay aseguración por cuestión que se le baja la... ¿Y cómo está haciendo los otros días que necesita el oxígeno? O sea, a veces corremos en tener un balón más entre mi hermano, el otro, hacia afuera, cola, mientras que se va ingresando para poder tener más, porque si no, no se puede. No se puede. ¿Y están en esta condición? Y así es. Y es que hemos estado a ver, pero a veces hay poderse acomodar y a veces no. Hay días que no somos. Bueno, muchas gracias. Ya finalmente ya va a conseguir recargar su balón de oxígeno. Así como el señor nos acaba de contar, son varias personas que están pasando por esta situación. Señora, ¿qué tal? Disculpe, buenos días. ¿Usted, por ejemplo, desde cuándo está realizando la cola? Yo desde hoy día estoy reemplazando a un sobrino que él es el que estaba acá haciendo... ¿Sobrino desde cuándo estaba aquí? Desde ayer, señorita, porque ya no... ¿Dos días ha sido la cola? Sí. ¿Para quién necesitan el oxígeno? Para una hermana mía. ¿Qué edad tiene su hermana? 50 años. ¿Cuándo está ahorita? ¿Cómo es? Muy delicado, señorita. Esperando en Dios nomás que salgamos adelante todo lo que cese en algún momento de esta pandemia. Muchas gracias por su testimonio. Y bueno, compañeros, como había mencionado, de la reja hacia adelante hay 200 personas, 200 balones de oxígeno que muy temprano finalmente van a ser recargados. Pero detrás de esta reja hay por lo menos 300 personas. Cada día llegan más personas a esta planta de oxígeno con la esperanza de llenar inmediatamente estos balones. Lamentablemente la situación cada día se está volviendo más crítica. Con este reporte, compañeros, regresamos a Estudios. Impresionante la imagen que nos está mostrando Yulisa en este momento. Son los balones de oxígeno de las personas que no han tenido la oportunidad hoy de pasar a los VIPs, entre comillas. Aquellos que sí van a poder tener la posibilidad de recargar sus balones gratis. Y mientras tanto, al otro lado, en la Panamericana Sur, está tremenda cola de vehículos, camionetas, autos, hasta mototaxis, que han llegado desde Lima hasta Pisco, porque ahí también hay una planta de oxígeno, porque aquí, en la capital, prácticamente se ha agotado. Yulisa, por favor, tú que te encuentres en Villa El Salvador, cuéntanos. Las personas van a seguir haciendo esta cola a pesar de que hoy no van a poder cargar sus balones de oxígeno. Paco, Pamela, para indicarles también que para llegar a esta zona VIP, como tú lo has llamado, han pasado tres días. Tres días. Tres días ellos han estado detrás de estas rejas, con hambre, con frío, y con muchas peripecias que han tenido que pasar todas estas madrugadas. Como te dije, yo estoy del lado de la reja que las personas esta mañana van a finalmente lograr recargar sus balones de oxígeno. Ahora yo voy a traspasar esta reja, ir hacia el otro lado. Mario, si me ayudas, por favor, si me apoyan con las rejas, muchas gracias. Aquí está el panorama más terrible. Los balones de oxígeno, miren, están aquí a un costado de la vía. Todos están enumerados, por si acaso, compañeros. Y aquí hay por lo menos casi 400 balones de oxígeno. Están llegando cada minuto más personas, porque el recurso es escaso. No hay en ninguna parte de nuestra capital para recargar esos oxígenos. Y aquí es gratis, pero tampoco te llenan completamente el balón. Solamente lo llenan al 50%. Y los familiares están pasando por una situación realmente dramática. Por ejemplo, el caballero. ¿Cómo está, señor? Buenos días. Usted nos comentaba todo lo que usted ha pasado para poder llegar hasta este punto. Ya por fin va a poder pasar la reja. Sí, señorita. Bueno, muy buen día con todos. Acá estamos viviendo una situación muy crítica, ya que solicitamos el apoyo del Estado. Agradecemos bastante a la empresa Martín, que nos está apoyando, una empresa privada, que nos está apoyando con el 50% del consumo de oxígeno. Yo me encuentro desde el día lunes haciendo cola, luchando por la vida de mi padre y de mi hermana, que estaban con COVID. Entonces, ellos requieren de oxígeno, ya que están saturando un 70%. En el momento se encuentran en el hospital de Rigahuero, en el Agustino. Entonces, este tanque de oxígeno no me va a abastecer para la salud de mi familia, porque es un 50% que me están dando. Y yo agradezco de corazón a la empresa San Martín. Pido, por favor, apoyo del Estado, de los congresistas, de los postulantes para la presidencia de la República. Que se acuerden de los peruanos. ¿En qué situación estamos? Nos estamos contaminando. No necesitan más plantas de oxígeno, compañeros. Esto no es suficiente. Como dice el señor, ha estado aquí desde el día lunes y recién va a pasar la reja. Son casi 400 balones de oxígeno que están detrás de estas rejas. Vamos a recoger el testimonio de otras personas. Como había mencionado ya en mi informe anterior, había hasta personas de la tercera edad. Porque lamentablemente no es una familia numerosa y que le toca a las personas de la tercera edad realizar la cola. Señora, buenos días. Por ejemplo, ¿usted de dónde viene? Buenos días. Yo vengo de Chorrillos. De Chorrillos. ¿Usted ha buscado oxígeno en otra planta, en otro lugar? Muy carísimo. Carísimo los revendedores. Me parece muy mal lo que están haciendo. 3.200, 3.800. O sea, lucran con la desgracia de uno. Porque nosotros nos amanecemos. No, mi hermana ha dormido y yo ya ahorita he venido a reemplazarla para un par de balones de gas. Porque mi padre está muy mal, muy mal y necesita ese gas. De verdad, me parece muy mal esas personas que no tienen sentimiento, no tienen corazón, que están ganando un montón de plata a costa de otro. Qué pena, qué pena por ellos. Señora, muy triste es lo que se nos cuenta. Y nos duele mucho a nosotros también, Paco, Pamela. Así es, Yulis, en verdad es sumamente doloroso porque duele todavía cuando no hay empatía, ¿no? Cuando uno tiene un familiar enfermo con COVID la angustia es tremenda. Y sobre todo cuando uno necesita que tengan este oxígeno para poder respirar. En verdad es una cosa muy dolorosa y te vamos a pedir que te mantengas en el lugar en Villa El Salvador. Shelly Campos está en Pisco y nosotros vamos a continuar informándoles sobre la situación del oxígeno. El otro lado de la moneda es lo que está ocurriendo en Piura.